La verdad que es muy importante poder lograr una articulación entre los equipos de gobierno de la Ciudad de Resistencia con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, en virtud de que se ha dado y se ha propiciado la iniciativa de poder lograr la urbanización y la infraestructura básica de varios barrios y villas de asentamientos históricos de la Ciudad de Resistencia. Nosotros tenemos una gran demanda de regularización, no únicamente parcelaria y dominial, sino también de infraestructura básica que permita garantizar la calidad de vida de los sectores más populares y más humildes, donde hace mucho tiempo el Estado está ausente y para nosotros es una gran satisfacción que se pueda poner foco en estos sectores. Tenemos en la Ciudad de Resistencia casi 25.000 familias habitando en villas o asentamientos, muchas de ellas con la voluntad de ser incorporado a la posibilidad de no únicamente recibir los beneficios del Estado, sino también a una ciudadanía plena. Y para eso la infraestructura, la calidad de vida brindada por esta infraestructura, el saneamiento parcelario, la regularización dominial, son aspectos fundamentales para que una familia pueda tener todos los aspectos de su vida con dignidad y fundamentalmente regularizados. Nos reunimos acá con el Intendente para avanzar en los 26 proyectos de integración sociurbana de barrios populares del RENAVAP, que consisten en trabajar la integración completa para lograr el acceso a los servicios básicos de las familias de varios barrios de resistencia. Tiene que ver con el programa de integración sociurbana de barrios populares que tiene alcance nacional y se están trabajando, hay ejecución de proyectos en todo el país de 188 obras en barrios populares. Y estamos trabajando también en cerrar el legajo técnico del barrio de La Rubita, que es un barrio muy grande e icónico de la municipalidad. Culminando toda esta etapa no es fácil, estamos desde el año pasado con todo este proyecto y con otros proyectos más, pero este fundamentalmente que para nosotros es prioridad y que en esta semana estamos cerrando, firmando, si Dios quiere, el convenio de adhesión en dos semanas más y inicio del proceso de licitación, que ya estamos preparando todos los pliegos para que se dé todo rápidamente. Y obviamente también considerando esquemas que se han implementado en el municipio, como lo es el sistema de licitación para cooperativas, porque todas estas obras financiadas por el FISU, por el Fideicomiso de Integración Sociobana, plantean que al menos el 25% de las inversiones sean implementadas a través de cooperativas para garantizar la integración también de todos y la generación de empleo equitativo.